El Príncipe de Girona En su séptima visita a Cataluña, en lo que va de año y la primera tras ser proclamado rey hace una semana, don Felipe, acompañado por doña Leticia, ha presidido en el Palacio de Congresos de la capital gerundense la entrega de los premios anuales que otorga la Fundación Príncipe de Girona a jóvenes y entidades que destacan por su capacidad emprendedora con proyectos innovadores. En catalán, don Felipe ha defendido el proyecto que une de la Fundación Príncipe de Girona como prueba de que la colaboración generosa es la mejor vía para atender legítimas aspiraciones. Esta tasca se ha dut a terme por la Fundación, pero con personas y entidades de toda España, muchas de ellas aquí, de Girona y de Cataluña, que han trabajado todos plegados a favor de un proyecto que uneye, que suma fuerzas, que nos ayuda a conocernos mejor y a apreciarnos más. Un proyecto que demuestra que la colaboración sincera y generosa es la mejor vía para atender las aspiraciones legítimas de cada persona y también para conseguir grandes metas colectivas en beneficio del bien común y del interés general. Finalmente, el rey ha agradecido la amistad y el afecto que doña Leticia y él han recibido en sus visitas a Cataluña y ha animado a sus habitantes a sentirse orgullosos tanto del idioma catalán como del castellano porque ambas lenguas, afirmó, enriquecen el patrimonio cultural de toda España. Gracias.